Si se fue Lo sé muy bien Ya no me lo recuerden Por favor No debí Amarla así Jamás debí confiarle En tu corazón Pero era tan bella Que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué Todo mi amor Pero en mis brazos un instante Aunque fue por consolarle Fue la gota Que mi copa derramó Y hoy Cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Mariposas del adiós Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración No sé Si duraré Así de maldito Como estoy Pero era tan bella Que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué Todo mi amor Deberle a mis brazos Un instante Aunque fue por consolarle Fue la gota Que mi copa derramó Y hoy Cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Mariposas del adiós Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración No sé Si duraré Así de malherido Como estoy No Este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo Solo puedo Darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más Que nadie Sin embargo Junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora De tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso Tú no me cambias a mí Prefieres vivir Junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí No Este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo Solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más Que nadie Y que puedo esperar Y que el futuro Tengo junto a ti Una noche de amor Por semana Cuando tienes deseos De mí Por eso Tú no me cambias a mí Prefieres vivir Junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí Tengo que decir que no A todo lo que estoy sintiendo A este amor A este amor que no tengo derecho A este amor que ha llegado a destiempo Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lado Cambiarme de mundo Cambiar de planeta Pero no puedo Es que no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo No puedo No puedo Y es que no quiero No quiero No puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo No puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo No puedo No quiero Y es que no quiero No quiero No puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no puedo Pero no puedo Y es que no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no puedo Y es que no quiero No quiero No puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Por más que te aparto de mi pensamiento Aunque hoy me estés jurando amor eterno Sé que tú Aunque digas que no sabes ser infiel Eres demasiado bella Como para no caer En las manos de cualquier Ladrón de estrella ¿Quién me dice a mí que un día En tus labios de mujer No han de despertar la sed Sin darte cuenta ¿Quién me dice a mí que nunca Nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies Para que sientas Tentación De caer en otros brazos De convertir en el perfume De otro amor Tentación De dar un salto Y probar de lo prohibido Sin temor Tentación De sentir entre tus manos Otra forma De llenarte de emoción Y darte que un engaño Puede hacerle mucho daño A nuestro amor Y darte que tú Aunque hoy me estés jurando Amor eterno Y jamás Has tenido un pensamiento De traición Eres fresca como hierba Que me crece alrededor Y no vivo del temor Y no vivo del temor De que te pierdas ¿Quién me dice a mí que un día En tus labios de mujer No han de despertar la sed Sin darte cuenta ¿Quién me dice a mí que nunca Nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies Para que sientas Tentación De caer en otros brazos Envolverte en el perfume De otro amor Tentación De dar un salto Y probar de lo prohibido Sin temor Tentación Tentación De sentir entre tus manos Otra forma De llenarte de emoción Y olvidarte Que un engaño Puede hacerle mucho daño A nuestro amor Imagínate Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Que tu piel es mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos Y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Que no quiero llegar Hacerme hablar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos Y mis labios Quiero naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos Y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos No supe que decir Sobraban las palabras Si ya con Navidad Se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza Y así halló mi presa Me fui acercando más Hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar Que tú le perteneces Que el corazón a veces Te puede traicionar El sexo pudo más Y no nos dimos cuenta Que con fuego juega Se tiene que quemar Yo soy el otro amante Que tuvo que perder Aquel amor prestado El precio del infiel Yo soy el otro amante Que tuvo que entender Tal vez un poco tarde Que tú eras su mujer Yo soy el otro amante No supe que decir Sobraban las palabras Si ya con Navidad Se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza Que así halló mi presa Se acercando más Hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar Que tú le perteneces Que el corazón a veces Te puede traicionar El sexo pudo más Y no nos dimos cuenta Que con fuego juega Se tiene que quemar Yo soy el otro amante Que tuvo que perder Aquel amor prestado Amor que no era él Yo soy el otro amante Que tuvo que entender Tal vez un poco tarde Que tú eras su mujer Yo soy el otro amante Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú juraste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Detente No llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces Y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú juraste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste Destruiste mi vida Y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di El amor que te di Dime que pasó aquella noche En la que te hiciste mía Que entre caricias y besos Tu alma y mi alma se fundían Prometimos sin palabras Nuestras manos se perdían Y el latido de mi pecho Música se convertía Música Dime que pasó aquella noche Dice acaso fue mentira Dice es un amor de esos Que se entregan Que se olvidan Dice si quieres Te olvide Que esa noche Fuiste mía Y el latido de mi pecho Se convierte en fantasía Música Dice es un amor de esos Que se entregan Que se olvidan Oh 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 Dime que pasó aquella noche Oh 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 Dice acaso fue mentira Oh 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 Esos besos Tus caricias Oh 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 Fueron falsos Fueron falsos ¿Quién diría? Oh 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 Dime que pasó aquella noche Oh 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 Dice acaso fue mentira Oh 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 Y si yo creó un instrumento En tu vida Oh 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 No me supiste asusarte Amparaste la mentira Oh 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 Dime que pasó aquella noche Música 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 Quédeme despacio Ármame con tiempo Para el calentario Pegando a mi aliento Córrate tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Todos tus caminos Música No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta No está la sombra Siempre que te la veré No te importa nada Que no puedas verme Siempre que tú quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias No te doy mis caricias Todo lo que adegas Quédeme despacio Ármame con tiempo Para el calentario Pegado a mi aliento Y te doy mis caricias Que te doy mis caricias Y te doy mi vestido Porque quiero amarte Y en polje Música Siempre que tú quieras Si cuando yo llego Tengo mis caricias No me lo querrás Música Seré tu amante Siempre que tú quieras Tómame en tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Seré tu amante Siempre que tú quieras No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Seré tu amante Siempre que tú quieras Siempre que tú quieras Aquí estoy yo Para amarte, para adorarte Seré tu amante Siempre que tú quieras Música Enamorado de ti como un loco No puedo creerlo Mi corazón cuando estás junto a mí Quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras Y ya no siento frío Dime que tú quieras Dime que has hecho Dime que has hecho Dime que has hecho Dime que has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento Toda la magia que llevas por dentro Se amoderó de toda la apertura Que había en el fondo Que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte contigo Todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo Dime que tú dueño Es lo que quiero ser Es lo que quiero Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Desde aquel beso a mi mujer Desde aquel beso a mi mujer Llevo grabado en mi piel Todo poema de amor Encierra todo tu ser Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Al despertar el susurro del viento Al despertar el susurro del viento Golpea en mi ventana Quisiera verte mi amor a mi lado Quisiera amarte Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender Por qué no estás junto a mí Si siento tanto por ti Si ofrezco todo a cambio de tus besos Chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau Gracias por ver el video. Enamorado de ti, como un loco, todo lo bello de tus sentimientos, impade mi corazón. Enamorado de ti, como un loco, quiero que pienses en mí, como yo en ti, a cada momento. Enamorado de ti, como un loco, quiero que pienses en mí. Enamorado de ti, como un loco, quiero que pienses en mí. Enamorado de ti, como un loco, quiero que pienses en mí. Enamorado de ti, como un loco, quiero que pienses en mí. Yo una parte de ti. Yo juraba estar siempre en control y en amor. Se me abrazó en el cuello y me dijo que basta de divagar. El hombre que con tantas mujeres jugaba, hoy por una sola se ha sentado a esperar. Y ahora se me pasan los minutos, contando segundo a segundo, mi amor anticipando el momento en que al fin, al despertarme en una mañana, te encontraré a mi cuerpo abrazada como si fueras parte de mí. Yo una parte de ti. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo me muero. Yo me muero. Si tú no estás junto a mí. Cada instante que no estás conmigo, me siento morir, si no estás aquí. Y ahora se me pasan los minutos, contando segundo a segundo, mi amor anticipando el momento en que al fin, al despertarme en una mañana, te encontraré a mi cuerpo abrazada como si fueras parte de mí. Y yo una parte de ti. Al despertarme en una mañana, te encontraré a mi cuerpo abrazada como si fueras parte de mí. Y yo una parte se me pasan los minutos, contando segundo a segundo, por anticipando y esperando, mira mamá linda cosa buena. Pasan los minutos, segundo a segundo. Pasan los minutos, segundo a segundo. Están llorando y esperando a que regresen a mis brazos contra buena. Pasan los minutos, segundo a segundo. La jalea de mi mermelada, mantequilla en mi tostada, tu corazón en Paraná. Pasan los minutos, segundo a segundo. 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 Pasan los minutos, otra vez.